Hola, mis asoleados. ¿Se acuerdan que les prometí que todos los martes le iba a llevar un segmento de moda desde mi Snapchat? Aquí está la Cris y aquí se lo pongo yo. Yo sé que parece moda hippie, pero no. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cris? El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo vestirse para las fiestas hippicas que vienen. ¿Quién dice que para los hippicos solo tenemos que utilizar pantalón de tenis? Esta es una propuesta ideal. Shorts de jeans, flecos y borla. Excelente tendencia para este de aquí. Mira, me encanta la camisa, sin duda, y me encanta el collar. Yo en lo personal soy más complejadora con los chores. Lo acepto, pero está súper cool el look. Esta es otra propuesta, siempre off the shoulder, full de moda. Y esta lo combinamos con unos leggings, con cueritos, porque por supuesto para el hípico el cuero va muy bien. Este look está de muerte lenta. Vean esta camisa. Esta me encanta, me encanta. Aquí en Cristiana's Closet. Tenemos para todos los presupuestos, tenemos un rack full de descuentos con piezas ideales para hípica. Tenemos vestuarios para todos los presupuestos, un rack de descuentos desde 30% de descuentos y vestuarios ideal para hípica. Y si queremos optar por algo 100% única, tenemos los accesorios Nandamuse ideales para un jeans y una camisa blanca. Nos pueden encontrar en Camino Oriente Contigua, supermercado La Colonia, horarios de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y los sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Hacemos envíos a toda Nicaragua hasta la puerta de su casa. Finalizamos el segmento. Espero que ya estén listos para las hípicas acá en el Snapchat de Cristiana's Closet. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.